¡Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo lunes de terror! Seguimos en Resident Evil 4 con Leon S. Kennedy que todavía sigue buscando por los parajas de este castillo a la nuevamente secuestrada Ashley. Ahora mismo estamos por aquí y pues como veis estamos ya prácticamente en el final de este mapa donde supongo que podremos rescatar a Ashley de una vez. En el final del capítulo ya hicimos las compras oportunas con el bubonero así que hasta luego, ya nos vemos en la siguiente parada y vamos a tirar para adelante sin más. Más o menos voy bastante bien de suministros, no me puedo quejar, pero para lo que se avecina me parece que falta me van a hacer desde luego. Vale, ahí tenemos la torre, sea lo que sea eso. Así que vamos a dirigirnos para allá. Todo está súper calmado. Vale, aquí hay amiguitos. Amiguitos, patadita, bien, bien. Y además nos da cartuchos de escopeta, cosa que está bien. Un barril. Tengo algo detrás, ¿verdad? Hay alguien detrás. Sí. Madre mía. Se notan las mejoras que le estoy metiendo a la pistola porque de un trayazo los deja medio tocados ya. Vale. ¿En qué buena posición estoy desde aquí? Vamos. A ver si puedo lanzarles una granada de estas que revienten todos. A ver. Echo de menos en este juego que haya el típico la flecha que indica a dónde va a caer. Lo que tengo que hacer completamente a ojo. Joder, pues he acertado. Madre mía, qué petado ha dado. Uy, que queda uno, que queda uno. No te pongas chulito, que se lo quedas tú. Ah, bueno, y el señor. El señor que está aquí. No te levantes. Joder. Qué asco. Es de los que sale el bicho de la cabeza. Vale, hasta luego. Vale, munición TMP. Cactuchos de escopeta. Munición TMP. Me está dando un montón de munición TMP. Munición TMP voy a ponerla en la metralleta y así la tengo preparada por lo que pueda pasar. Vale, aquí tengo una puerta que parece que tengo que insertar algo. Está cerrada. Se puede leer. Ofrece el sacrificio al león. No tengo nada parecido. No, no tengo absolutamente nada. Vale, vamos a explorar un poco por aquí. A ver qué demonios necesito. Y aquí tenemos... Hay un subterráneo oculto aquí. Está bastante poco disimulado, la verdad. Canta bastante. Pero bueno. ¡Para abajo! Espero que no me salgan más bichos de esos que vuelan. Como los odio. Se puede leer. Adelante y hace la ofrenda al león. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Uy, aquí hay algo. Espero que no sea una serpiente. Lágrima de índigo. Perfecto. Nah, eso es una calavera. Uff. Bueno, venga. Vamos al lío. Esto no se han dado cuenta de que estoy. Voy a vacilar un poco y voy a usar el rifle este. Aquí desde mi casa. No. No. El tío de la motosierra. Lo estoy oyendo desde aquí. Pero no lo veo. Seguramente una de estas me vendrá por la espalda. Y me reventará. Bueno. Pues como hay un tío con una... Motosierra. Yo me cojo la escopeta. Venga, vamos allá. Ojo con los cepos del suelo. ¿Dónde estás? ¡Calla, calla, calla, calla! Abre, abre, abre. ¿Y esto? Cogelo. Ciotro de corona. Esto me dará más entrepasta, seguramente. Me va a enganchar un cepo, pero seguro. Ahora, por aquí. ¿Dónde estás? Vale, me parece que tengo que subir allá arriba. Que seguramente será donde esté el tío de la motosierra. ¡Míralo! ¡Ahí está! Claro que sí. Llave de la mina. Vale, pues yo me piro de aquí, eh. Al tío de la motosierra que le den. A ver si lo puedo esquivar. Bueno, para que te vea y coge municiones y tal. ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pasa de todos! Hierro arroja. Llave de la mina. Usa la maldita llave. ¡Corre! Con un poco de suerte no sabrán bajar escaleras. Vale, vale, vale. Joder, estoy pasando absolutamente de todo. Vale, tiene pinta de que para aquí se sale. ¡Bien! Ha sido un poco rata por mi parte, pero... ¿Qué se le va a hacer? Bien, bien. Pues me parece que voy a tener que subirme a estos vagones. Y como ya sé lo que me va a esperar... Voy ya... Cogiendo la pistolita. ¡Ala, para adelante! ¿Cómo se acciona esto? Ah, vale, la palanca está ahí. ¿Cómo me mola hacer eso de... Activa las cosas disparando? Vale, 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 vale. Ojo, cuidado. Si me pongo atrás del todo, siempre voy a tener visibilidad para adelante. Mientras no me salga un pavo con la motosierra aquí... Estamos tranquilos. ¡Qué ascazo! Tira por atrás. Menos mal que tengo igual 200 balas de pistola. Hay que que las gaste. ¡Hala, hasta luego! Vale, voy a pasar a recoger cosas. Munición TMP. Aquí se veis copeta. Vale, ya está. Volvemos atrás. ¡Uy, cuidado! Joder, por qué poco. Parece que ya he llegado. No, no he llegado. Dale, a la palanca. Ahí estamos. ¡No! Ahí está el de la motosierra. Vale. Hay un problema aquí y es que solo me quedan 6 balas de escopeta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! Joder, la que me está... Cómo me está hinchando. A ver. No, voy a usar la hierba... No, mejor el spray de primeros auxilios. Y voy a joder a esto. A ver. El pago de la motosierra. Que no se levante. Ya, ya, ya. ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Hala! Os lo comisteis todos. Joder. ¡Un tirado de la motosierra! Ay. No quiero gastar tampoco balas de Magnum. Porque luego las voy a echarme menos. Dale, dale, dale. Vale. No pasa nada porque tengo... Eh... Granadas de estas. Así que nada. Eh... Y TMP. Tengo TMP a tope. Bien, bien. ¿300 pesetas? Ah, 10.000 pesetas. Me ha dado el encapuchado. Caga rápido que te comes el tablón. Esto no se acaba. Me vuelvo a las pistolas. Está un poco trambólica la vía, eh. Ahora que me fijo. Esto parece que en cualquier momento se vaya a derrumbar. Joder. ¡Salta! ¡Aaah! Joder, que salta, codao. Sube, sube. Por tu madre, sube. ¡Qué viajecito! ¡Qué viajecito, colega! Bien, pero... Parece que he conseguido... ...la piedra de sacrificio. Y supongo que esto me llevará justo a la puerta cerrada que necesitaba abrir. Espero. No me apetece nada empezar a dar vueltas. Uy, dinero. Así es. Estoy justo en la puerta. Bueno, qué genial. Pues hala, ábrelo. Ah, es un ascensor. Perfecto. ¡Para arriba! Bien, guardar. No, no me hace falta guardar. Voy a pelo. Aquí tengo otra máquina de escribir, pero paso de guardar. Pasando, pasando. Vasijas, sabe que hay. Nada. Y... Vale, esto para el buenero. No sé exactamente dónde estoy. ¡Ahí va! Parece que esto es la estatua del... ...del enano este del castillo. Joder, desde luego se ha quedado a gusto. No sé si es por aquí o qué. Pero... Salta, salta. ¡Uy! Uf, pensaba que me mataba del salto. Sí, efectivamente. Es tan feo como él. Parece que hay que ir para allá. ¡Estaba claro! Ah, espera, que es que encima se mueve. De acuerdo, venga. Vamos a tener que activar esas palanquitas. ¿No puedo activar la palanca de un disparo como antes? No, no puedo. Vale, voy a tener que subir por arriba y dar la vuelta para llegar ahí. No sé exactamente cómo. Vale, puedo aprovechar el movimiento de las manos para saltar justo por donde había ido antes. Vale, pues subimos. Y solo hay que saltar cuando la mano esté ahí. ¡No, no, salta, salta! Vale. Vamos a activar esto. No sé exactamente para qué es, pero ahora no lo vamos. Salta, salta. ¡Hala! ¡Qué garrotazo me he llevado! ¡Uf! ¿Por qué poco? Bien, voy a... ¡Uy! No, no. Armas, estado. Voy a hacer otra mezcla de hierba verde y hierba roja. Porque me estoy reservando la que tengo ya hecha para cuando encuentre una hierba amarilla. Que lo que hará es que me llenará un poco más la... La... La vitalidad máxima. A ver, ¿qué os pasa a vosotros? ¡Hasta luego! Mis en las pesetas... Tengo un jarróncico aquí... Vacío. Y puedo ir aquí detrás a activar algo. Vale. Uy, qué cinta más guapa has hecho, ¿eh? Bien. Tengo que esperar a que... Vale, ahora esa mano llega hacia arriba del todo. ¡Uf! De la que me he librado. Baja, baja. Que baje la mano. Reprisa. ¡Solta! Vale, eso lo tengo que esperar. Aquí. A subir aquí. Bien. Ya tengo... Un trozo del puente hecho. El otro está en el otro lado. Lo que no sé exactamente es cómo llega. Pero... No sé cuántas balas me estarán quedando de pistola. Pero confío en que tenga bastante. ¡No! Me caí. Bueno, no pasa nada. Desde aquí puedo llegar. Adición de pistola. Bien, bien, bien. La estoy gastando bastante, de hecho. Tengo que esperar a subir... Tengo que esperar a subir... Aquí. Esa es. Y activo el último interruptor que tiene el tonto este. Y con esto... No sé exactamente qué habría hecho. Veis como bloqueado... Esta mano de aquí. Arrojó. Sigue sin estar abierta la reja esa. Vale. Vamos a volver a subir aquí. Y... ¿Dónde está la mano? Uhuhu. Cuidado. Vale. Ahora mismo estoy un poco... Que no sé qué estoy haciendo. Tal vez es que hay que activar... La manivela esta en un momento concreto. Porque lo que hace es que para la mano derecha. Y no sé qué estoy oyendo. Estoy oyendo como... Tíos de estos. Pero no sé de dónde demonios están saliendo. Uy. Poco a poco. Yes. Aquí estamos. Por aquí era. Joder. Qué difícil lo he hecho, la verdad. Bien. Pasando de estos pavos. Y... Ya tengo el puente listo. Listo. Vale. Todo a correr. Bueno, 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 bueno. Qué liada. Esquiva, esquiva. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Por Dios. Abre la puerta. Abre la maldita puerta. Joder. Madre mía. ¡Hala! Corre, 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 corre. Como le gusta saltar a... A este tío. Si sigo tentando la suerte, a la tercera me... Me despeño. Ahora. Hasta luego. Pues entremos aquí. ¡Hombre! Aquí te lo tenemos. Es que pesado es, ¿eh? Están pesados. A ver. ¡Aaah! Joder, qué puntería. ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Uf! ¡Por qué poco me ha ido! ¡Stop! ¡No me esperaba ese cuchillazo! Vale. Pues vamos a subir para arriba, que es donde nos espera el pavo. Tengo un montón de pistola. He cogido 10. Y no me molesto ni en probar el ascensor, porque estoy seguro de que no va a funcionar. ¡Joder, qué pesado! ¡Ahí va! Nos vamos a pasar a ver al Docking Kong. Bueno, por si tengo balas de escopeta. Así que vamos a ir pasando los barriles. ¡Y hasta! ¡Sí, lo fácil! También voy a intentar gastar las... Menos balas posibles. Y ahora me están subiendo por detrás. ¡Eh, eh! ¡Sal! No, usa eso. Voy a usar el montacargas. Y voy a equiparme ya con ATMP y a fuego. A fuego con estos tíos. ¡Vale! ¡Eh! ¡Joder! Solo me queda una hierba verde. Voy a tener que ir con muchísimo cuidado. Aquí hay escopeta. Sube. Es un montacargas. Sube, sube. ¿Cómo que no sube? Va a ir demasiado peso. No pasa nada. Empujamos aquí. Y empujamos aquí. ¡Hala! Ya podemos subir. ¡Para arriba! Los he visto más rápidos también los montacargas, ¿eh? También los he visto más lentos para ser justos. Pero, teniendo en cuenta que me persigue una horda de chalados, podría ir un poco más rápido, la verdad. ¡Estaba claro! Uno. Y otro. ¡Sube! ¡Ah, vale! Sube, sube. ¡Perfecto! Recargamos. Estaba claro. Que me iban a caer más. Pero dejad de saltar, cabrones. ¡Ah! Ese bicho es nuevo, ¿no? ¡Joder! De que poco me está yendo, la verdad. ¡E, eh, eh, eh! ¡Quieto! ¡No os mováis! ¡No os mováis! Vale, acabo de coger una hierba verde, así que bien. Me mantengo en un estado de salud bueno. ¡Ay! Ya me he cagado las balas de pistola de TMP. Bueno, pues nada. ¡Ah, pistola y tazo! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde ha salido esto? ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡La escopeta! ¡Toma por saco! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Esto está vivo? Sí, está vivo. Creo que estoy arriba, prácticamente. Voy a gastar lo último que me queda de curación. Y voy a andarme con bastante cuidado, de hecho. Venga, ya estoy arriba, estoy arriba. Vamos, león. Asalta. Ah, es por aquí. Vale. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale. ¡Hala! Que os den a todos. Vale. A ver si me da munición de algo. Bien. TMP 50. ¡Salta! Más munición. ¡Oh, vida! Me vendría bien también que me dieran hierbas, la verdad. Cartillo de escopeta. Y aquí tengo todo montacargas. Lo cogemos. Utilizar. Venga, para arriba. Vale, sí. Los he perdido de vista. Que les den a todos. Ah, no. Aquí hay... Ah, es el buhonero. Bien, pues vamos a hacer las compras... ¡Ay, va! ¡Cuánta cosa! Rifle. Magnum. TMP. Primeros auxilios. Bien, vamos a hacer las compras al buhonero. Y guardaremos aquí la partida. Bien, pues vamos a vender... ¡Joder! ¡20.000 mandado por la corona! ¡Madre mía! Estoy montado en el dólar. Bien, voy a comprar... No hay más maletines. Vale. Pues voy a comprar... El espalda de primeros auxilios. Siempre está bien tener uno. Y... Tengo lanzaminas y lanzacohetes. Pero... Creo que de momento voy bien. No me hace falta. Además, lanzacohetes es disparo único. Ahora. Pega un buen petardado. Vale, pues lo que voy a hacer es... Trucar la red nueve. Que lo estoy usando muchísimo. Y voy a darle... Potencia. 2.5. Es bastante alta. También voy a tocar... La TMP. Y voy a darle más potencia. Y... Ya está. Porque no me queda más pasta. Bien, pues vamos a ver la partida. Aquí. Sobrescríbela. Y vamos a dejar aquí el capítulo de Resident Evil 4. La semana que viene ya por fin acabaremos el dichoso castillo de una vez. Y nos iremos ya hacia la última zona del juego. Hay tres zonas, pues ya vamos a por la tercera. Así que amigos, si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like. Y os podéis suscribir al canal para mucho más. Recordad también que tenemos perfil en Twitter, arroba RetroStreamers. Y perfil en Facebook, RetroStreamers. Donde vas poniendo cosicas sobre videojuegos y sobre retro todos los días. Además de publicar todos los vídeos que vamos sacando. Así que lo dicho amigos, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.